Vamos a promocionar desde el equipo coordinador arquidiocesano de la Renovación Carimática Católica de acá de Paraná estas jornadas de evangelización que se van a realizar los días miércoles y jueves a partir de las 16 horas en la parroquia de San Miguel Arcángel, en Carlos Gardel 80. Bueno, y vamos a estar recibiendo a estos hermanos evangelizadores que han venido a visitarnos de San Pablo, Brasil. ¿Cuál es la misión de la llegada de ustedes aquí a la ciudad de Paraná? La verdad, nuestra misión, nosotros somos misioneros a 23 años, ¿sí? Y nuestro trabajo es justamente trabajar principalmente en el trabajo con las familias. Hoy una necesidad tan grande en nuestra sociedad, la vida de las familias. Entonces, estamos acá para hablar un poco sobre la importancia de la familia, hablar un poco también con los servidores de la renovación, sobre los trabajos que tenemos que desenvolver, desarrollar en todas estas dióceses también. ¿Cómo se trabaja con respecto a las familias que son ensambladas? Los valores continúan vigentes, por supuesto, pero son una de las problemáticas que se presentan. Mamá no vive donde vive papá. Sí, yo creo que es una realidad actual, que la iglesia está abierta para esto. Papa Francisco, cuando escribió ahora La Moris Leticia, hablaba en este documento para la familia, que todas las familias son bienvenidas a la iglesia. La iglesia está abierta para escuchar cada situación, cada caso. Porque no podemos poner así una norma, a nadie se puede más venir a la iglesia porque están con problemas. No, venimos porque queremos acoger a todas las familias. Entonces, reiteremos, día, lugar y horario, ¿y a quiénes se invita? Sí, el día es miércoles, jueves, mañana y pasado, a partir de las 16 horas. El lugar es en la parroquia San Miguel Arcángel, en el salón que tenemos ahí. Y bueno, invitamos a todos los hermanos de la renovación carimática y a todos los hermanos y las familias que quieran participar de este crecimiento, de esta evangelización y bueno, para crecer en el camino de la fe, digamos.